Es un pueblo muy chiquito, tiene algo más de mil habitantes. En ese proceso de crecimiento incorporamos personas que vivían acá en la localidad y luego empezamos a incorporar muchas personas de otras localidades. Al incorporar otras localidades, se empezaban a mudar, a venirse a vivir aquí a Mato Arrales. Entonces empecé a ser garante de varios contactos de alquiler. Fue una persona, algo por ahí. Venía gente que no era conocida acá en el pueblo. Entonces, para generar confianza, yo era el garante. Entonces, sabemos el impacto que tiene en un salario el asumir el costo de un alquiler de una vivienda, que es altísimo, es durísimo. Dijimos, che, tenemos que hacer algo con esto. Lo primero que hicimos fue golpear las puertas del municipio, ayudarnos, háganos casa, cómo podemos hacer, buscarle la vuelta. Surgió la posibilidad de comprar una parcela de tierra. Esa parcela de tierra la dividimos en 37 lotes de 10 metros por 25, que es la medida nominal de un plan de vivienda, porque esta idea aconsejaba también un poco por el intendente de ese momento, que sabía que estábamos desesperados por hacer casas, por conseguir lotes para nuestros empleados, para poder seguir creciendo. Lo que nos pasó es que, para que creciera la empresa, teníamos que hacer crecer el pueblo. Si no, no había otra forma, porque no había más manos de obra disponibles. Entonces, lo que pagamos por esa parcela completa, lo transformamos al valor monetario en bolsas de cemento. Como para sostener el valor en algo, en la economía, hoy esta economía es tan rota, que hubiera algo que se sostuviese. Y esa cantidad de vueltas de cemento las dividimos en 37, y mágicamente teníamos un precio para cada terreno, obviamente sin ganar un centavo inmobiliariamente, que no era nuestro objetivo. A algunos empleados con ayuda de la familia, a otros empleados por ahí los ayudamos con materiales, porque somos una fábrica de aberturas y de emoblamento, entonces, y eso va en un hogar, y tenemos vínculos con las empresas constructoras, clientes nuestros, y empezamos a unir las partes, uniendo las partes, siempre se consiguen cosas, hay algunos colaboradores que han, ellos con sus manos, construido su casa, al día de hoy, felizmente, los 37 lotes están todos con dueños, todos ubicados. Empiezo mudando a mi marco de chales, pero alquilando. Y bueno, al pasar de los años, siempre una inquietud mía, que dejamos gran parte del sueldo, alquilando, digamos, y entonces Daniel ahí se puso a pensar que tenía varios empleados, en ese momento también ya, que teníamos el mismo problema, que había que alquilar, que había que pagar, después había otros chicos que viajaban, entonces hoy hay el tema de cómo poder acceder a un empleado de una industria, poder comprar un teléfono, que es muy difícil, digamos. Yo decidí construir por mi propio medio, trabajando después de horario de fábrica, y trabajando por ahí los fines de semana, pues mucho esfuerzo, pero hoy en día estoy habitando ya en mi casa, y ya formé familia dentro de mi casa, tengo un hijo y hoy en día ya tenemos la familia formada. Yo viví en Costa Zacate, es un pueblo que está a 45 kilómetros más o menos, y sí, era mucho por ahí viajar, un pueblo lejos, trabajo, cansado, así que nos decidimos mudar, realmente cuando vos tenés tu casa, ya te cambias la vida directamente.